hola muchachos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de full gas hoy tenemos una batalla increíble espectacular nada más que ktm nos trae la duck 250 un poder de máquina que se enfrenta hoy nada más contra la suzuki jitzer sf 250 una batalla increíble solamente aquí la vivimos en la pista de full gas y Una batalla increíble el día de hoy aquí en Full Gas, nada más que la hermosa Duke 250, la Naked, se enfrenta hoy a la Jetzer SF. ¿Por qué la Jetzer SF? Porque prácticamente esta moto es la que puede llegar a alcanzar la potencia de ella. No mentiras, porque prácticamente esta motico va a hacer lo posible por ganarle a la reina de las 250, que sabemos que la Z250 puede llegar a tener una batalla increíble con esa que la pueden ver aquí en Full Gas, que la pueden ver en este enlace, la batalla entre la Z250 y la Duke 250. Pero hoy la tenemos contra esta nueva Jetzer SF, vamos a sentir el poder de esta máquina frente a una que es la campeona en torque, así que bienvenidos, vamos a conocer hoy aquí los pilotos. Bueno señores, aquí estamos con los pilotos del día de hoy, la batalla increíble. Por aquí estamos con el señor Freddy, papá, bienvenido, bienvenido a Full Gas. Gracias Calvito, vamos a mantener el trono de esta belleza de 50. Ok, y usted, antes de saludar aquí al legendario Mauricio, cuénteme, ¿cómo la ve esta batalla? Está muy pareja, la verdad, creería yo que me quedo. ¿Cómo así que se queda? Me quedo en esta carrera, pero vamos a esforzar la máquina al 100%. O sea, creen que le puede llegar a ganar. Sí. ¡Oh my God! ¿Cómo la vio usted? ¿Qué opina viejo Mauro? Bienvenido nuevamente aquí a Full Gas, hermano. ¿Qué se siente ser tan famoso allá? Usted ya tiene seguidores en Miami, en Australia, en Vietnam. No, genial. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ve la batalla el día de hoy? No, veo esta batalla dura. Dura porque la Diuk es más liviana, si no estoy mal, que esta. Tiene una salida brutal. No, la pelea está dura. Dura, pero se le hace la batalla. Ok, listo señores. Entonces, esta es la ficha técnica de estas motos. Listo señores, tenemos ficha técnica aquí. Me dijo Mauro, usted sabe la potencia de su moto, 26.1, tiene 22 de torque y tiene 160 kilogramos de peso. ¿Cómo la ve con respecto a los poderosos 29.5 de potencia? No, está duro. Está duro, pero se puede. Entonces, le hacemos la guerra aquí a mi compañero. Ok, Mauro. Freddy, 24 Nm versus 22. Es su ventaja en torque. Vamos a darle provecho a esa ventaja que tengo frente al torque y vamos a sacarla, vamos a hacerle con toda. Ok, listo. Porque en peso, la cosa de esta pareja, ambas tienen un peso de 160 kilogramos y pues son muy parecidas. Yo creo que la batalla está interesante porque no es que le lleve mucha ventaja a la Diuk, tampoco a la Jetser. Entonces, vamos hoy a batalla. Lo que vinimos aquí solamente en full gas. Aquí en la nueva pista de full gas. Y me está porque me estoy ahogando. Nos vamos a correr, pichorrea. Bueno, nos vamos a batalla ahora sí con la Diuk 250 y la Jetser SF250. Acá el campeón, Mauricio. ¿Listo o qué? Listo. ¿Nervioso? Un tanto. La moto no tiene poder. Tiene poder. Y vamos a ver y vamos a probar la Diuk 250. ¿Qué dice, viejo Freddy? Vamos, vamos a bajarlo del trono. Vamos a bajarlo del trono. ¿Vamos a bajarlo del trono? Pues bueno, listo. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Todo listo, Lizeth? Ok, listo. Nos vamos a batalla, señores. ¿Listo, Lizeth? ¡Vámonos! ¡Oh, no puede ser! ¡Ajogar! Un poquito ahogado al adulto 50. Uy, no, ya me pasaba a final. ¿Qué te dijo? ¡Oh, otra vez! ¡¿Qué pasó, Champion?! el memorable, el legendario, el legendario Mauricio, ¿cómo le fue con la G7? No, pues me sorprendí porque creí que me iba, que la iba a tener más pegadita. Vamos a ver qué fue la que pasó. Rey, ¿qué pasó, sinceramente? Fallamos, fallamos en el arranque, pero vamos a... ¿Otro intento? ¿Vamos a otra revancha? Vamos a otra. Vamos a ver qué pasa. Está gracias aquí a la gente de QHS que tiene la ambulancia y nos apoya en estos eventos con el tema de la bioseguridad. Ahora con este tema, con el tema. Listo, entonces vamos aquí a donde está la gente de QHS. Allá está el APH. Míralo. ¿Listo? ¿Aprobado para batalla? ¿Están aprobados? ¿Están certificados? Sí, 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 claro. Tienen todas las medidas de protección. Eso es lo fundamental. Este man, sí, bien. ¿Listo, Lisset? ¿Pero qué? ¿Concentrado? Tranquilo. Vamos a hacerle, vamos a arrancar esta vez, mejorar esa salida. Ok, listo. ¿Qué está diciendo ahí? No, que está preguntándole si ganó, pero yo creo que el mam le va a ganar. No, yo estoy con usted, estoy con usted. No, que gano es mejor, ese es. Venga, lo llego a ese man que anda con el celular ahí, vea. O sea, yo puedo ir a estar hablando, vea. Tiene que dejar el celular ahí. No. ¿Listo o qué? ¿Estamos melos? ¿Estamos melos? Listo. Nos fuimos entonces. ¡Lisset! Por el amor de Dios. Con mucha potencia. Nos vamos aquí en la batalla. El full gas nuevamente. Estoy tan contento. Estaba brincándole una pata. No hay más felices que un marica contra los culos. Nos vamos de batalla. Se fue adelante la Duke. Se fue la Duke. Vamos, 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 vamos. Duke, vamos. Vamos, Duke, vamos, Duke. No, chao, 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 la Jitser. Chao, la Jitser. Ole, me sorprende esa hijo de madre, ¿ah? Me sorprende la Jitser. Esta tampoco me la esperaba como... Y no es porque es carenada, Jaime. Por dos carros. ¿Por dos carros? Ni siquiera en moto. Ya está hablando en carros. Yo no me esperaba eso de la Jitser. No, tampoco, la verdad. Qué máquina tan sorprendente. Siguieron mis consejos. Para más consejos, sígueme. Ahí, sí. Venga, como es su Instagram. Arroba Steven JZ. Sígueme. Ok, sígueme. Ahí le sale, aquí. Síganlo. Boleténlo. Compártanlo. Sí, boletén a este man. Para que se den cuenta que lo pasamos, pero aburrido. Se aquí grabando. El memorial del campeón e invicto en su Jitser SF. ¿Quién o qué? Dale, güey. Súper bien. Estuvo... Esta salida sí estuvo más reñida. No, de todos modos, pues feliz. Feliz. No me imaginé ganarlo a una 250 a una KTM, la verdad. Ok, pero para que se den cuenta el power. ¿Qué pasó, Freddy? Definitivamente más potencia tenemos ahí. Sí, y pues el arranque sigue. Hay que mejorar mejor la salida. Ok. Bueno, una cena a nuestras redes sociales, full gas, mediano cilindraje. Y vamos a hacer agonías de aquí. No, pues madre. Bien. Pichurria. Bueno, señores, conclusiones de esta batalla. La verdad, yo quedé absolutamente sorprendido. Señor Freddy, ¿qué cree que pasó? Bueno, pienso que el carenaje ayuda bastante. En la salida estuve un poco flojo, pero ya en la segunda salida mejoramos. Pero definitivamente buena máquina, muy completa, buen piloto. Mauro, el legendario Mauricio, ¿qué opina de la batalla? No, estaba temeroso porque la 250 tiene su poder, tiene sus vainas. Pero de todos modos, no, yo estaba seguro de mi moto y sabía que tenía que lograrla. Oiga, pero le sacó harto. Sí, en la primera salida fue brutal la diferencia. Ya en la segunda estuve un poco más pareja, pero definitivamente medio. Ok, listo. Bueno, señores, ya saben, en este momento la señora Jitser SF le va ganando a la Duke, nada más que a la Duke 250, señores. La estrenó. La destronó. La destronó. Ahora le digo, señor, ¿a quién retamos? Pues démonos la pela con una Ninja 250. Una Ninja 250. Si usted tiene una Ninja 250, escriban los comentarios o escríbanos por Instagram, en arroba fullgasoficial, por interno, y contactamos a una Ninja 250. Venimos aquí, a la pista de Fullgas, y vemos a ver qué carajo está pasando, a ver si, es que, ay, qué tanto que hay. Una bicilíndrica de pronto, a ver cómo va. Ok, ahí la tiene para arriba, ¿no? Sí. Vamos a ver. Entonces, bueno, muchachos, ya saben. Gracias a ustedes por venir. Gracias, Mauro. Nos vemos contra la Ninja. Qué chimba. Y listo. A ustedes le sale un botoncito rojo que está ahí. Suscríbase, hermano. No lo piense más así de chimba. Es más, hoy vamos a hacer likes. Quédeme muchos likes ahí, bótense unos likes, porque la batalla estuvo genial. También a ustedes le sale un botoncito que dice, que no, ¿qué dice? Tiene una campanita. Usted le da clic en la campana, y a lo que le dé clic en la campana, YouTube le avisa cada vez que subimos un video. Ahí le sale una notificación, y usted dice ahí si sí se quiere que le lleguen las notificaciones o no. Ahora le sale un botón de ser miembro o unirse. Eso es para volverse una agonía VIP o ingresar al mundo de la comunidad de Full Gas. Aquí les dejo un enlace para que vean qué es eso de las membresías de Full Gas. Entonces, ya saben, muchachos, esto es todo. Nos vemos en una próxima batalla. Así que, suscríbase, denle like y compartan. Esto es Full Gas. Hoy desde aquí, mañana es de cualquier lugar del mundo. Ahora sí, muchachos, almorzar. ¿Qué hogar puedes pegar, hermano? El de Sandwich Planet, señores. ¿Qué, hermano, qué? ¿Nos traemos sanduichitos o qué? Sanduichitos, sanduichitos. ¿Cómo es la red de Sandwich Planet? ¿Cómo es la red de Sandwich Planet? Arroba Sandwich Planeta. Ahí nos pueden encontrar desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días. Domicilio es desde las 134 hasta la primera de mayo. Ok, de una. Está en Bogotá ese man. Señores, sanduichitos, muy ricos. ¿Calmados? ¿Listos? Y el hambre, ¿sí o no? Parecen perros rabiosos. Bueno, nos vemos. Vamos a comer. ¡Suerte! ¿Por qué la Jiu-Jer F? ¿Ese F? ¿Ey, ey, ey, ey? ¿Ey, ey, ey? ¿Ey, ey, ey, ey? Listo. Echar la técnica, echar si ganas aquí como... Sí, acá está hablando. Explícale otra vez. Vuelta otra vez. Venga, levanten un poquito para que se desempañe. Gracias, la pasamos muy ricos. Todos aquí, felices, comiendo sanduichitos, ¿sí o no? ¿Usted perdió? ¿O es como que se ha hecho? ¡Tragón!